Una mujer de 46 años. Viajaré a México en julio y pienso rentar un coche. Pero quiero saber si al rentarlo también aplica el hoy no circula. He escuchado contigo Héctor, que es un problema este tema. Deseo ir a Cuernavaca, es lo más lejos que iré. Me urge saber y pensé, ¿a quién, a quién le pregunto? Ah, pues al señor Serrano. ¿Pero de dónde nos llama? De Alemania. Está en Alemania nuestra amiga y piensa venir y quiere tener paso libre. Sentimos decirle que el no circula es por ocurrencias de quienes lo determinan. Que rente, no sé, una semana su coche y simplemente cuide que el día en que, de acuerdo a la placa que le vayan a dar, no circule, no lo saque. Ese día turisté cerca, no salga. El día anterior le cambian el coche en la agencia, eso es ya práctica común. ¿Ah, sí, ya? En Hertz, sí, uno llega y si no va a circular mañana tu carro, ahí llega hasta la noche. Donde yo sé que en Avis y Hertz te cambian el coche, si el coche se queda... El martes. El martes, ese día te cambian por uno que circula el martes. Hoy está maravilloso ese año. La que está por ahí, por... Ese no lo conozco. Avis, sí. Es muy barato. Voy a rentar aunque no necesite, nada más porque me gustó la promoción. No, además hay que decirle a nuestra amiga que el Uber funciona también. Y la lleva a Acapulco, a Veracruz, a Cuernavaca. Carrot, yo le propongo, ¿eh? Cuando venga. Renta un coche eléctrico que circula todos los días o un híbrido. Y lo renta por hora, por día, por semana. ¿Ah, sí? La contaminación abordada por gente importante, nada menos que el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, que hace un llamado al presidente Enrique Peña Nieto para que se dé la instrucción de que comunicaciones regule el transporte de carga que en el presupuesto del próximo año se tome en cuenta al medio ambiente con mucha mayor seriedad. Se integre a la Secretaría de Salud y Comisión Ambiental de la Megalópolis. Tras las declaraciones del Ejecutivo Federal de que se necesitan acciones definitivas para afrontar la contaminación, dijo que ese no es un problema de la capital, sino de todo el país, incluso de seguridad nacional, y que la Ciudad de México participará en la solución. No, pero esto parece que es un regaño. Sí, una llamada de atención ya a nivel político importante. Bueno, la petición es que se incorporen precisamente estas dos dependencias a la comisión esa gigantesca que decide quién circula y quién no, pero no sé qué tanto pueden aportar. Mira, aquí tenemos un boletín muy interesante. La contaminación puede empeorar los factores de riesgo para los enfermos cardíacos, especialmente en personas con diabetes. provocar graves daños fetales durante el embarazo. Se tiene que encontrar una asociación entre la exposición a la contaminación del aire a mediano plazo y cambios indeseables en el colesterol. Esto sugiere que la exposición acumulativa a la contaminación del aire durante toda una vida podría derivar en un riesgo elevado de enfermedades cardiovasculares. Me gustaría ver si existen los estudios que demuestren eso y dónde han sido publicados, porque se sospecha, algunos médicos lo dicen, pero de que sea un hecho, de que sea la contaminación la causa del aumento de la diabetes, pues es... del colesterol, del colesterol... Yo creo que toda la salud es afectada, Mario. Sí. Es mugre, es porquería, son gases venenosos por su constitución. Sin duda, pero en qué grado. O sea, ¿te mata? Bueno, mientras lo averiguamos, que nos siga fregando... No, no, se está combatiendo. Pero de eso de decir que es culpable del colesterol y del aumento de la diabetes, creo que... Pero es un hecho que sí impacta... ¿Cuánto nos dura ahora una gripa? O sea, tú puedes tener una gripa dura 3, 4 días y la secuela es de un mes, con la tosecita, la tosa... Sí, no, no, no es este... Sí, las vías respiratorias, sin duda, ahí ya no hay vuelta de hoja. Está afectando a todos, a todos el problema, vías respiratorias. Pero vincular la contaminación con el problema de la diabetes, me parece que se requieren de una mayor cantidad de estudios y pruebas. A ver, ¿de qué forma el ozono entra a la sangre? ¿Qué les hace a las células que reciben la glucosa? Hay así muchos rumores que crecen, ¿no? Por ejemplo, cocinar en aluminio causa Alzheimer. En serio, lo acaban de decir aquí uno de los profetas de la salud en la radio. ¿De qué? ¿Por qué? ¿Dónde están los estudios? ¿Cómo actúa? ¿Cuál es el mecanismo? Se ha demostrado que el aluminio anodizado, que es lo que venden casi exclusiva, de manera exclusiva, no contamina absolutamente nada. Pero es como lanzarte a una alberca contaminada o a un río, que los hay también en México muy frecuentemente, o un mar, y te pones a estudiar los daños que va a causar en tus hijos a los que llevas todos los días a nadar. No, es que ahí está el mal. Es obvio. Cualquier ejemplo, pregúntales a los que padecen asma, o a los que sufren de esos males crónicos de vías respiratorias. Se acentúan, obviamente, durante los días más difíciles. No, las alergias están, pero al pie. Y fíjate que hay algo básico. La respiración en el ser humano es básica para que todas las demás funciones que se van desencadenando actúen de manera adecuada. Si tú, de alguna manera, afectas la respiración, te van a desencadenar otros problemas, ¿no? Aquí, en cuanto a lo de la gestación, ya se ha visto y sí hay estudios de que hay niños nacidos en el Distrito Federal que ya tienen ciertas consecuencias en pulmones por toda la contaminación. Y eso es algo que ya se ha visto. Y no es de ahorita, por estos días que hemos tenido estas crisis. Ya vienen esos estudios de hace ya varios años. Además, las enfermedades gastrointestinales, o sea, lo que respiras, y sobre todo la gente que de pronto come en las calles. O sea, verdaderamente sí. Ah, ese es otro factor. Pero yo creo que estamos mutando, porque sí vivimos en condiciones de riesgo. Muy lentamente, muy lentamente. Sí, pero mata. Claro. Sí, exactamente. Muy lentamente. Mm-hmm.